Vamos, para, vamos, para ça Estar frankly con国 Vamos, para, vamos I walk down you're way Vamos, para, vamos We are you La libertad, no se sienta, si no muestro No se sienta, si no muestro Puntar, protección, por todos los vivos Porque sabemos que nadie no la brindará No la brindará No la brindará No la brindará ¡Viva mi cariño! No queremos protección del gobierno ¡Viva mi cariño! No queremos protección del gobierno ¡Viva mi cariño! Nuestra mente es tal modo como los desplazadores acabaron con la vida imaginó lo que el 27 de noviembre del 97 en el desplazamiento Nuestra mente es tal modo